Hoy os traemos algo de lo que he hablado alguna vez por ahí Juegos que prefiero en Master System antes que en Mega Drive Pues sí, porque me ha pasado muchas veces Me ha pasado muchas veces de encontrarme con gente Y que me diga Oye, pues vas a pensar que estoy loco Y no sé qué y tal O me vas a pegar Pero hay tal juego que lo prefiero En Master System antes que en Mega Drive O incluso varios Dicen, ay, pues este juego me gusta a mí mucho más Y digo, si no te preocupes Y yo te comprendo Hay algunos juegos que yo personalmente prefiero En Master System antes que en Mega Drive Por las razones que sean Por nostalgia, por lo que sea Se está aquí un poco tal Porque estos son míos Pero seguro que yo creo que van a coincidir en Mega Drive Yo ahí también hay varios juegos de Master System Que prefiero antes que en las versiones de Mega Drive Aquí también te pasa si quieres comentar tú alguno más Pero vamos Es muy habitual O sea, entre usuarios que tienen las dos consolas Ya os digo yo que es muy habitual Sobre todo si ya estuvieron en la época Porque a ver No necesariamente significa que sea mejor ¿Vale? Que objetivamente sea mejor Pero sí se puede preferir por alguna u otra razón Entonces yo voy a enseñar aquí algunos En cuestión de preferencia de todas maneras Es algo libre Sí Puedes preferir lo que sea siempre Algo personal Sí Y bueno, hemos cogido No sé si este en Mega Drive como ejemplo Porque no suelen hablar de esto Pero yo sé que por ejemplo pasa también con Nessie Super Nintendo Hay gente que prefiere O con Nessie Mega Drive También pasa Dice Ay, pues yo prefiero los Mega Man de Ness al Willy Wars ¿A ti te pasa por ejemplo? A mí me pasa Yo prefiero los Mega Man de Ness antes que Willy Wars Por la música principalmente Bueno y porque las físicas tampoco son muy finas ¿Qué decías de Game Boy? Que también puede pasar con Game Boy Hay algunos juegos de Game Boy que están en otras plataformas superiores Y prefiero las versiones de Game Boy también Sí Básicamente esto es un ejemplo de que no necesariamente Porque sea una versión que hoy diríamos downgradeada De un juego o de un sistema inferior auténticamente Pues necesariamente tenga que ser mala Y ojo Estos son juegos que me gustan más Directamente en Master System que es Mega Drive Pero hay bastantes juegos más Que me gustan igual Por ejemplo El Sonic 1 Pues aquí no lo vais a ver Ya os digo que no Porque a mí me dices Entre el Sonic 1 de Master System en guía Y el de Mega Drive Y es como decidir entre papá y mamá Yo si lo hubiera metido Yo prefiero por mucho la versión de Master System Pues yo es que los quiero por igual a los dos Los dos a ninguno Entonces ya os digo que se nos va a estar Pero es porque los quiero igual Por igual Y bueno He cogido ejemplos en los que por mucho Por poco o por lo que sea Pues sí prefiero la versión de Master System A ti te pasa con algunos Con varios Con varios No sé si estarán ahí los que pienso Pero Pues los puedes ver desde ahí Algunos Pero otros Otros que los prefiero que no están ahí Sí Por como por ejemplo Mira aproveché Si hay alguno que no está aquí Vete pensando Bueno mientras se va pensando ¿Cuál es? Yo voy enseñando algunos de estos ¿Cuál? Los Asterix por ejemplo Prefiero Bueno pero que los Asterix no son los mismos Ya Pero bueno Los Asterix de Mega Drive No son Ni siquiera el título No coincide Bueno está el 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 Sí Y yo prefiero Los de Master System Ese sí está Sí Ese también lo podría haber enseñado De hecho si lo coges Si lo alcanzas Podemos ponerlo también en la lista Uno está muy lejos Está muy lejos ¿Verdad? Está muy lejos Mira pues ese es otro Que podría haber puesto He jugado más al de Mega Drive No lo he cogido Porque he jugado más al de Mega Drive Pero el de Master System Me parece bastante más meritorio El El Under and the Red Rescue Ese ya os digo yo Que Que sí Podría haber estado perfectamente Aquí también Pero bueno Bueno aquí tengo ya algunos Vete tú pensando ¿Cuáles hay por ahí Que te gusten más? Estoy mirando los que tienes ahí A ver si me suena Hay algunos que dicen Y ya me he encontrado más de uno Que prefieren el Aladín de Master System Al de Mega Drive Yo no No tú no ya Pero yo no lo he puesto aquí Yo creo que el de Mega Drive es mejor Pero es que el Aladín de Master También tiene tela marinera ¿Eh? Hay muchas veces que ves la típica disputa De cuál es mejor Aladín El de Mega Drive Vale El de Master System El de Master System El de Master System No me interrumpas Espérate Hay gente que dice Ay la típica polémica De qué mejor Aladín es El de Mega Drive O el de Super Nintendo Y llega uno y dice El de Master System Y dice que le estaba diciendo De broma para pinchar Y no Resulta que le gusta más Me he encontrado con más de uno Bueno ¿Qué decías del Batman Returns? Es lo que estoy mirando ahora mismo aquí Los juegos que tienes ahí puestos Sí Y he caído en la cuenta Que el Batman Return Más de Master System Me gusta más que el de Mega Drive El Batman Returns Es uno de ellos Que te puede gustar perfectamente más Los que estéis viendo esto Estéis diciendo Ay pues yo sí Aquel y aquel de más allá Este seguro Este bueno Aquel Y de hecho Aquel me gusta muchísimo más En Master El Goose and Goose Por ejemplo Oye Los dos son tremendos Pero Yo puedo entender Que puede haber gente Que prefiere el de Master Porque él tenga más cariño Y tal Porque no son exactamente iguales Y eso que son los dos De Yujinaka Porteados por él Pero bueno Aquí tengo el primero De los que voy a enseñar Hoy aquí Que es el Doctor Robotnik Minbin Machine Aquí No hay género de duda Y aquí Ni siquiera podemos hablar De nostalgias Porque con alguno de estos Si ya os digo yo Que es cuestión de nostalgia Más que del propio juego en sí Porque A mí el de la nostalgia Es el de Mega Drive O sea El que le di Por todos los lados En su día Es el de Mega Drive El de Master Lo conseguí hace Unos cuantos años Pero No es El que jugué En la infancia Entre comillas Así que Al que le tengo cariñoso Es el de Mega Drive Pero es que esta versión De Master System Es mejor Es mejor A ver Técnicamente Estos juegos de puzzle No requieren mucho hardware No necesitan demasiado Y Y bueno Este también está en Game Gear Pero lo bueno que tiene Este Con respecto al de Game Gear Es que tienes A dos jugadores En la misma pantalla Como en el de Mega Drive No tienes que andar Conectando dos consolas Y ¿Por qué me parece mejor este Que el de Que el de Mega Drive? Porque tiene el modo puzzle El modo puzzle No está en el de Mega Drive Que en el El modo puzzle Viene De El este ¿Cómo se llamaba? El nazo puyo Ah, sí En Game Gear Sacaron en Japón El puyo puyo Y luego el nazo puyo ¿Vale? Cuando fueron a traer Aquí a Occidente El Doctor Robot Nismimimachin De Game Gear Utilizaron como base El puyo puyo De Game Gear Y le metieron como extra El nazo puyo Que es este modo puzzle Lo metieron como modo puzzle ¿Vale? El de Master System Está hecho a partir Del de Game Gear Pero con dos jugadores En una sola pantalla Entonces tienes El puyo puyo En Master System Con dos jugadores En una sola pantalla Ya mejorando el de Game Gear Y con ese modo puzzle Que el de Mega Drive No tiene Y que está muy chulo Porque es básicamente Un modo misión O sea tú Parte del modo historia Aquí de irte a cargarte A los esbirros De Robotnik Y luego a él Y tal Y el modo práctica Y eso Tienes el modo puzzle Que básicamente es Pues el escenario Está de una forma concreta Y solo hay una posible solución O dos posibles soluciones O las que sean Te dan una pieza concreta Y tienes que En una serie de movimientos Pues quitar Todos los puyos estos O alubias O como le llaman Los fantambas Da igual Pues esto En un solo movimiento Lo tienes que quitar Entonces Es muy de pensar Este modo es muy de pensar Y es fácil que te quedes atascado Y decir puñeta ¿Dónde tengo que poner yo esto aquí? Para que se resuelva todo el El asunto Y el modo Pues la verdad es que me gusta Bastante O sea que Que ya digo que Aunque yo le tenga más cariño Al de Mega Drive El de Master System Me gusta O sea me parece bastante mejor ¿No? ¿Tú en este caso ¿Qué te parece? A mí los dos me parecen iguales Bueno Sinceramente A ti es que los puyos No Es que a mí los puyos No me tiran mucho Por eso para mí es igual Pero oye Ese modo El modo ese extra Mola La verdad Desde luego Eso es un punto extra Y es positivo Yo me acuerdo Cuando salió este En Que yo entonces Ya jugaba Al Al de Mega Drive Las revistas Lo pusieron por las nubes Este El de Master System En concreto Decían que era buenísimo Que era Que tenía mejores cosas Que el de Mega Drive Que tenía este modo puzle Y tal Yo entonces no había jugado Al de Master Y decía Oye Que raro Que curioso Oye pues mira Al de Master System Lo han Lo han cuidado más Y como es bastante raro Eso sí hay que avisarlo Porque es un juego Muy poco común Pues nunca lo había podido tener Y cuando lo conseguí Yo lo jugué primero En Game Gear En el En el Sonic Sonic Adventure de X De Cube Venía como extra Luego conseguí también En el de Game Gear Y ahí probé ya Ese modo puzle Y claro Yo en el de Game Gear Lo que echaba de menos Era el modo versus local ¿Veis? Sin tener que estar Con estas dos consolas Aunque en el Sonic Adventure de X Si podías hacerlo Pero bueno No era lo mismo Entonces claro Cuando vi el de Master Y vi que tenía las dos cosas Pues Pues este es uno de ellos Y este sí que no es Con nostalgia Con este Acabo de caer en la cuenta De otro juego Que me gusta más en Master System Que en Mega Drive ¿Cuál? El Arcade Smash Hits Que Si Está ahí Ya lo sé Por eso Me gusta mucho más La versión de Master System Que el de Mega Drive Que además Creo que el de Mega Drive No se llama igual Pero básicamente es lo mismo El coquilatorio de juegos clásicos De Atari El Centipede El Centipede El Arkanoid Y el Missile Command Missile Command Pero si mal no recuerdo De Mega Drive Y algún juego más No me acuerdo cuál Pero bueno Prefiero la versión de Master System También bastante más Sí Está muy bien Está muy bien Pasa mucho Por ejemplo Cuando un juego está Estoy aquí mirando los juegos Y cayendo en la cuenta Todo el tiempo Sí Sí Hace bien Hay juegos Que están en las dos Aquí les he enseñado Algún caso de esto que voy a decir Y Pasa que en el de Mega Drive A lo mejor es muy difícil O un poco injugable Y la versión de Master System Es un poco más Amigable Por ejemplo Eso le pasa al Echo de Dolphin El Echo de Dolphin No lo está aquí No lo he sacado aquí Pero lo tenemos ahí Y el Echo de Dolphin en Master Es un poco más Asequible Vamos a decirlo Por llamarlo de alguna forma Pero el de Mega Drive Se le fue un poquito a la mano Pero bueno Este que tengo aquí Pues Este sí Este es evidente O sea Ya se va a poner a saltar No, sí Sí Ya está con este sí Este sí Es el Sonic 2 Es el Sonic 2 de Master Ojo Que No quiere decir Ni mucho menos Cuando yo diga que prefiero Un Master No quiere decir Ni mucho menos Que desprecié la versión de Mega Drive Simplemente que me gusta más La de Master O que me parece más meritoria La de Master O que me parece que esté Incluso mejor ha hecha O aprovechando más el sistema ¿Vale? Las limitaciones de la Master System En vez de la que la versión de Mega Drive Va a aprovechar las de Mega Drive En este caso yo creo que estoy hablando De las tres cosas Con este juego Tú lo entiendes bien Todo A mí me cuesta mucho más elegir Entre este y el de Mega Pero me quedo con este Y a ti no No, a mí no me cuesta nada A ti no A ti no Vale que sí Que son juegos totalmente distintos Que solo coinciden en el nombre Pero Pero tela O sea A ver El Sonic 2 de Mega Drive Es una pasada Es un juegazo Todo lo que tú quieras Pero Esto como juego de Master System Y de Game Gear Por la versión de Game Gear También está ahí Es una locura Es una locura Porque es un espectáculo Es especialmente adaptada a la consola Sus propios niveles Los prime bien Bueno Puedes hablarte un poco de él Si quieres Si es que es tu juego favorito Tu Sonic favorito ¿Qué quieres que diga de él? Que aparte de que es una maravilla Ella qué va a decir Es mi juego favorito A mí no puedo decir Nada malo Tiene Los niveles son totalmente distintos En mi opinión Me resultan más Más guay Que los de Que los de La versión de Mega Drive La verdad Me parece que tiene cosas Mucho más impresionantes Por lo menos Que me impresionaron más en su día Que la versión de Mega Drive La música me parece Alucinante Mejor que la versión de Mega Drive Son temas totalmente distintos Obviamente Pero me gusta más Es que Esto es que Es más parecido a Sony CD O a Sony 1 Sí Que a Sony 2 Sí Se hicieron en paralelo Y se nota Esto es más secuela De Sony 1 y de Sony CD Que Sony 2 Esto que decías tú De sorprender y tal Ya os digo yo Que en su día Pues tú veías el Sony 2 de Mega Drive Y viniendo del Sony 1 Pues decías Oye pues está muy bien Y tal Pero Básicamente es lo mismo Pero aquí no te lo esperabas Aquí tú venías del Sony 1 Te esperabas otra versión Digamos Recortada Cambiada De lo que sea Del de Mega Drive Y de repente te encuentras Un juego diferente Totalmente distinto Totalmente hecho para la consola Muy distinto Dentro de lo que son los Sony Así Rompe muchos tropes Dentro de lo que es Sony Sí Para empezar El primer nivel No es un nivel de Selva Isla Que todos los Sony Empiezan así Esto empieza directamente En un porcán Que ya te estás rompiendo mitos En un Sony Que además Siguen manteniéndose Esos mitos Esto es curioso Porque Yo sé de gente Y no poca Que no le gustan los Sony Porque dicen Es que son muy rápidos Lo que sea y tal No me apaño Tal Bueno Lo típico Hay gente que Lo creáis o no Hay gente a la que no le gustan Los Sony de Mega Drive Los normales Y en cambio Estos Sí les gustan Poden ser un poquito más lentos Son más plataformeros Son más de plataformas Y tal Y estos sí les gustan Y yo me he encontrado Ya muchos casos De gente así O sea Que no vayáis a pensar Solo que pueda ser Por nostalgia De No es que Sergi jugasteis en la infancia Yo jugué a los dos Tanto al de Master Como al de Mega Y me encantan los dos Y los quiero muchísimo Esto tiene una puta A la Delta Cago en la puta Al de Mega Drive Pues bueno O sea que os voy a contar Si no le he metido Miles y miles de horas Pues Poco me ha faltado Pero Yo creo que Objetivamente Como aprovecha el sistema El cariño Que se le nota Puesto al juego Porque el Sonic 2 de Mega Drive Se le nota Que está hecho a la prisa Sí Porque se hizo a la prisa Es así Y con desavenencias Entre los miembros Del Sonic Team Y los de Sega Technical Institute Ya veis Como estaba montado La zona de batalla Que ya demasiado bien salió El juego Para el caos que hubo En el desarrollo Del Sonic 2 Bastante bien salió El de Mega Drive Digo Este no Este se nota Que lo hicieron con tranquilidad Salió antes Que el de Mega Drive Es realmente La primera aparición de Tails El Sonic 2 de 8 bits El de Master System Y en Gear Además el de Master System Salió antes Aquí Tails nació aquí Aquí nació Tails No en Mega Drive Nació aquí Master System Y vale Si es Por meses Días Tal o que sea Pero salió antes Esta versión Eso es algo De lo que no se habla nunca No se cuenta nunca Y por cojonudo Y maravilloso Que sea el de Mega Drive Que lo es A ti a lo mejor No te gusta tanto Pero a mi si Este me parece Más meritorio Y más Y dentro Dentro de lo que es Dentro de lo que es La limitación De la consola Este le Fuerza bastante Más A Master Que el Sonic 2 de Mega ¿Alguno más Quieres tú Intercalar por ahí? Que voy mirando Y voy pensando Bueno pues yo voy sacando Y tú cuando sepas De alguno Más difícil Es que tampoco Lo veo desde aquí Ya mucho Están tapados La libra de atrás Y aquí tengo otro Y en este Yo sé que a lo mejor Alguno con el Sonic 2 Habrá dicho Ala que loco Que no sé qué ¿Dónde vas? Pero que dices Pero yo sé que en este Más de uno Me vais a dar la razón El Castle of Illusion Incluso tú Me atrevería a decir ¿No? Es que yo Castle of Illusion Ninguna de las dos versiones Me tira demasiado Bueno La verdad A mí me gusta más El Castle of Illusion Bueno El Castle of Illusion De Mega Drive Es cojonudo Sin ningún género de duda ¿Vale? Es un juegazo Además es del 90 Anterior a Sonic 1 Es uno de los primeros Plataformas de ecosistemas 16 bits De no ser por ese juego Luego no hubieran llegado A otros ¿Vale? O sea Es muy muy importante Y muy Muy trascendental Y es un juegazo Pero este me parece mejor Pero aquí ya no Ya no hablamos Ni de nostalgia Ni de infancias Ni de gaitas Es que el juego en sí Me parece mejor Esto sí Este juego Tiene un sistema de física Más avanzado Y digamos Está mejor planificado Más avanzado no No sé yo si decirte Lo que sí Es que Aprovecha muchísimo más A ver Tú juegas esto Tanto este como la secuela El Land of Illusion Tú los juegas en Master System O en Game Gear Y tienes la sensación De estar jugando Un juego de 16 bits Las físicas El control Todo Dices esto No es un juego de 8 bits Se controla demasiado bien Va demasiado bien Demasiado fluido Se ve demasiado bonito Es como si estuvieras jugando A un juego de Mega O de Super O de lo que sea Y en Mega Drive Pasa al contrario Por lo menos En Mega Drive Claro es que es de los primeros Es de los primeros Y se nota que es de los primeros Hay muchas cosas Que lo superan Dentro del catálogo De la consola He dicho que era del 91 No es del 90 El 91 es el Land of Illusion O sea Es lo que está diciendo En Mega Drive Tú llegas y dices Vale Como es de los primeros juegos Luego lo acabaron superando O sea No es precisamente El plataforma más puntero De la consola Que vale Que tiene disculpa Porque esto ya digo Del 90 a la Master Ya era bien avanzada La consola Pero Aún así Poniéndolos en la misma altura Además lo que te digo Este es más plataformero Más pausado Tiene un sistema de física En mi opinión Más avanzado Incluso tiene puzzles Claro Por eso es que con esto Con el rollo de tirar los objetos Y tal Ya tiene que encadenar Los golpes y tal Cosas que con el de Mega Drive No pasa Mega Drive Puede saltar y rebotar Así Pero No tiene una física de objetos Tan cuidada Por eso digo que tiene Un sistema de física más avanzado Ya Sí Bueno Por el simple hecho de Coger una rampa Y tirarte así de culo Y deslizando por ella Que era Yo lo pasaba Muy pipa con eso Los cofres Coger los cofres Tirarlos Que había cofres ocultos Que saltabas así Estaban en puntos concretos El diseño de los niveles Hay niveles que están aquí Que no están en el En el de Mega Drive El de la torre del reloj Del final Me encanta O sea ese nivel Está en Mega Drive Pero la música por ejemplo No es la misma Y en esta versión Es espectacular Yo creo que es de mi música Favorita de Master System Y en fin O sea Yo sé que mucho Eso os va a pasar Sobre todo aquí en Europa Que jugasteis a este Y no al de Mega Drive En su día Pero Es que ya no es Por temas de nostalgia O de De la infancia O de lo que sea Y tal Es que Objetivamente Y salvando las diferencias De un sistema a otro Yo creo que este es mejor ¿No? Y el Castle of Illusion Todavía mejor que este No Si el Castle of Illusion Si me parece mejor Que el Castle of Illusion O sea que Tela Eso sí Ahí sí te doy la razón Tela marinera Pero vamos Ya digo El Castle of Illusion El Master System En Game Gear Es exactamente igual Por cierto Solo cambia la Ni siquiera le mete El zoom Típico de la Game Gear Lo cortearon tal cual Y lo único que cambia Es solo los botones En orden de los botones Porque Para dar el culatazo este Pues Se pulsa de otra forma Pero vamos O sea yo ya digo A mi cuando hicieron El remaster este De Castle of Illusion Me hubiera gustado Que hubieran metido Algunas cosas más Del de Master System Hay alguna cosa Por ejemplo Hay algún cofre Una cosilla así Pero podían haber metido Más elementos Me gustó mucho Ese remaster De hecho Es un remake Realmente Bueno remake En su día lo llamaban Remaster Remaginer Lo que sea Le llamaban Re lo que sea Pero es un remake Es un remake Es un remake Pero Me atrevería a decir Que me gusta más ese Que el de Mega Y ya digo Que el de Mega Va a pesar la gente Que no me gusta el de Mega Pero el de Mega Me encanta Tengo ahí Hasta el japonés Es un juegazo Pero El de Master Por favor ¿Eh? Ajá ¿Alguno más Que ya has encontrado tú? Es que De aquí estoy viendo Por ejemplo Los Wonderboy Pero Es que realmente El único que coincide En las dos plataformas Es el Wonderboy Monster World Y el Monster World Me parece mejor La nación de Mega Drive Lo que pasa es que En general Los Wonderboys De Master System Me parecen mejor Que los de Mega Drive Porque está el Dragon's Trap Que me parece mucho mejor Bueno El de Master System Que es el de Mega Drive También lo que pasa Es que el Master Bueno Pero luego Un Mega Drive Está el Wonderboy Tiene más mérito Bueno Monster World 4 Que también me parece mejor No sé tío Es que Tenemos el Dragon's Trap Y el Monster World 4 Que son mis dos Wonderboys favoritos Y uno está en Mega Drive Y otro está en Master System Y no puedo elegir Ya Bueno Porque además No puedo decir Que uno sea mejor que otro Porque uno tiene unas cosas Y otro tiene otras Y no me puedo elegir No puedo decir Que uno sea mejor que otro También hay casos En los que Creo que el de Master System O la versión de Master System Es más meritoria Porque exprime mejor el sistema Pero aún así Me quedo con el de Mega Drive Por ejemplo Sería el caso Del Streets of Rage El Streets of Rage De Master System Es espectacular Hasta mete un jefe extra Ya quisiera El de Game Gear Sé como el de Master System Y la única pega Que tiene Es el modo cooperativo Que no tiene para dos jugadores Cosa que también le pasa Al Bonanza Bros El Bonanza Bros De Master System Es Es la hostia Pero eso tiene para un jugador Que a cambio Pues así puedes Puedes ponerlo a pantalla completa Y no tienes que jugar En pantalla dividida Incluso cuando juegas solo Pero vamos Esas son versiones Que el de Master System Me vale igual que el de Mega Drive Pero no prefiero El de Master System Al de Mega Drive ¿Eh? Que por cierto Que nadie se vaya a pensar Que esto es para criticar La Mega Drive Que eso sí lo he visto Alguna vez Alguno Y dices Guau Pues si es que hay juegos Que el de Master System Hasta son mejores Que el Mega Drive Como intentando Como tirar la mierda A Mega Drive Eso no tiene nada que ver Incluso eso lo vemos En consolas actuales Hay veces que Un sistema Técnicamente inferior Te sacan dos juegos En el mismo Y no son pocos Los que prefieren Esa versión inferior Por lo que sea Porque jugablemente Sea más Más accesible O cualquier motivo ¿Eh? Eso pasa con muchos juegos Pues bueno Vamos con el siguiente Otro que En verdad Solo coincide en el título Porque también es un juego distinto Pero bueno Hasta tiene la misma portada El Tazmania El Tazmania De Master System Es exclusivo De Master System ¿Vale? No es el de Game Gear No tiene nada que ver Con el de Game Gear Solo el nombre Y la temática Y la portada Y tal Y lo mismo pasa Con el de Mega Drive Se juegan parecido Pero no es el mismo juego Entonces Esto no es una versión Downgradeada Del de Mega Drive Ni es una versión Con el zoom ampliado Del de Game Gear Es un juego exclusivo De Master Y prefiero el de Master A cualquiera de las otras dos versiones Incluido el de Super Que el de Super Es un poco raro Es como básicamente Como un juego de coches Pero con Taz Es una cosa muy rara Pero bueno A mi este Me encanta Es además Es mi juego favorito De Master Como juego de plataformas El de Mega Drive Lo juega mucho Está muy bien Pero se me antoja Iba a decir Más cabrón Y creo que lo voy a decir Es un poco más puñetero Sí Sobre todo La fase de la vagoneta Un poco más tramposo O sea Hay niveles De estos que dices Esto está hecho Con mala baba Ese nivel de la vagoneta Que dices El del hielo Vamos Tiene partes Que dices La persona La persona que ha diseñado Esto odia al mundo Y lo quiere ver arder Y voy a ser yo El que lo incendie Jugando Porque es que Tela marinera Aquí no Este es un juego Que te lo pones No es especialmente fácil O especialmente difícil Pero te lo pasas Yo me acuerdo Que en su día Me lo pasaba Una y otra vez Una y otra vez Todos los días Me lo pasaba Una y otra vez Una y otra vez O sea Es un juego Que ya una vez Que te lo sabes Pam, pam El típico juego De la época Que te enganchas Y te lo juegas Una y otra vez Y no te aburres nunca De él Este Y aprovecha Muy bien la consola Jugablemente Se juega muy bien La música También está muy bien Y vamos Yo sin ningún Género de dudas De todos los juegos Basas en Tazmania De la época Me quedo Tranquilamente Y de lejos Con el de Master Tú de estos ¿A qué versiones has jugado? Yo al de Mega Drive Solo al de Mega Drive Bueno y al de Super Nintendo también Este te lo he puesto yo aquí Sí Pero Lo que pasa que no me acuerdo No, no me acuerdo La verdad Al de Mega Drive Si he jugado mucho Y al de Super También he jugado Y el de Mega Drive Me gusta mucho La verdad Y sí Es muy cabroncete Es muy puñetero Pero le tengo cariño Muy bueno Pero muy puñetero Que luego tiene la secuela El Tazin's Came From Mars Que también me mola mucho La verdad Que también tienes uniga De ese sobre todo Me mola la ambientación Bueno ¿Alguno más Que se te haya ocurrido a ti? No Ahora mismo No caigo en ninguno más Pues aquí tengo Aparte de los que he dicho Tengo yo otro Este por ejemplo Es uno de los casos En los que yo no considero Que objetivamente Sea mejor que el de Mega Drive Porque técnicamente El de Mega Drive es mejor Pero este sí que es por cariño Y por infancia Y por nostalgia Y por todo lo que queráis Pero bueno Este es Para crear distintos ejemplos He cogido distintos ejemplos Que es este El de los Simpsons El Barber's Space Mutants Que Sí, está en Mega Drive Hay gente que no lo sabe Mucha gente lo conoce Por el de NES Y yo lo conocí en su día Por el de Master System Que por cierto Tengo ya las versiones De NES De Game Gear De Mega Drive O sea Todas las Hasta la de Amiga Todas las versiones Que he ido He ido pudiendo pillar De este juego Han ido cayendo Y todo gracias a este Pues este de hecho Fue mi primer juego de Master Junto con el Alex Key Cuando me la compré En su día Venía con el Alex Key dentro Y este es el que me compré Yo buscaba el Sonic 2 Curiosamente Que acababa de salir Y estaba agotado Y dije Bueno Pues el Sonic 1 Y estaba agotado Cosa de ir a comprar La consola en las navidades Y dije Pues bueno Los señores estos De la tele amarillos Que están empezando A ponerse de moda Parecen simpáticos Los Simpsons estos Vamos a ver Que tal está su juego Y bueno El que me conoce Sabe que me encantan Los Simpsons Mucho Todos Los de antes Y los de ahora Y bueno Pues digamos Que de cierto modo Empezó así Con Con el juego este De hecho Me empecé a ver La serie El A2 A partir de esto Cuando lo echaban Allí en sus principios Y a ver Ya digo Este es originario De NES A ver si es originario De NES Que tengo ahí Con este juego Pasa una cosa Tiene fama de malo Eso ya os lo digo Cualquiera que haya oído Hablar de Ah pues este es malo Y tal lo que sea Digamos que tiene Ese regusto chovitero De juego Cabroncete De juego difícil De juego duro Vale Viene de donde viene De la época esta También está en ordenadores Y no es un Sonic No es un Mario No es un juego Que vayas a jugar Fluidamente Y tal Es un juego Muy difícil Pero es de esos juegos Que Si vas avanzando Si vas consiguiendo avanzar Recompensa Tu me entiendes Si te entiendo Es como esa sensación De Ostras Me estoy pasando algo chungo Estoy progresando Está De ese espíritu de superación Que tenían los juegos En aquella época Entonces Por esto mismo Y por cuestiones técnicas Yo creo que este juego Funciona infinitamente mejor En sistemas de 8 bits Que de 16 Porque esto por ejemplo Para un juego de NES O de Master O de Game Gear Está muy bien Porque tiene sus cosas Muy complejas ¿No? O sea Tenías ítem para usar Podrías llamar por teléfono Utilizar cosas Por ejemplo El imán Que utilizabas en la ruleta Para Pararla Para trampearla Si no la verdad Es que tiene cosas Muy complejas este juego Tiene mala fama Por el tema jugable Porque no es un juego Al que tú te pongas a jugar Y ya sepas jugar De hecho Si te pones a jugar Te van a matar 20 veces Y lo vas a quitar Eso es así Porque es un juego difícil Pero cuando le vas poniendo empeño Y vas jugando Vas diciendo Joder Que complejo es este juego La de cosas que tienes que hacer Eso Tú hasta la has llegado Si, si, si Si la has llegado a probar Bueno el de Mega Drive Pero si Si que lo he jugado mucho Tiene mecánicas Muy complejas Para la época Entonces como juego de 8 bits Dices Pues está bastante bien Yo me lo pasé Es difícil Pero me lo pasé Y Ya en Mega Drive Pues hombre Técnicamente Será la mejor versión Y tal Pero ya dices Aquí ya no Aquí ya no sorprende Ya Lo mismo Ya Para 16 bits Ya no llega Entonces esto pasa Con algunos juegos Que en 8 bits Dices Hostia Agárrate Pero ya en 16 no Por ejemplo El Sonic 2 de Master Objetivamente Pues a nosotros Pues nos gusta más Que el de Mega y tal Pero objetivamente Por bueno Si ese mismo juego Lo hubieran sacado En Mega Drive Tal cual Piensa en Sonic 2 de Master En Mega Drive Tal cual Con los gráficos Con los gráficos un poquito Mejorados Pues hostia Hubiera dicho Si hubiera sido Un Downgrade Aquí ya no ¿Verdad? Y eso lo dices tú Que es tu favorito Sí Aquí ya no habría funcionado Tan bien De hecho cuando veo Por ahí Fan Game Metal Donde ponen los niveles De Master System En Mega Drive Me chirría mucho No me convence Por eso hay que tener En cuenta Ese límite Generacional Entre 8 y 16 Y yo creo que A este juego Le pasa Que como 16 O incluso como Juego de Amiga A lo mejor No tal Pero como juego De Master y de NES Y de Game Gear Que también está Game Gear Si os gustan Los juegos difíciles Que supongan un reto Es aquellos Que picaban De la época Yo le he dado Una oportunidad Que yo este juego Yo comprendo Que no es accesible Para todo el mundo Que la mayoría De la gente Va a morir 20 veces En el primer nivel Y va a decir Quita No me vuelvas a poner eso ¿Qué es lo que le pasa A todo el mundo? Dice Anda Un juego de los Simpsons Lo voy a probar Anda Quita Que es muy malo No En su época Que tiene más paciencia Que tiene pocos juegos Que los exprimes bien Le sacas el jugo Es cuando le pones empeño Y dices Venga va Ahora si voy a Aquí si te lo tienes que jugar Porque tienes que rentabilizarlo Porque no tienes otra cosa para jugar Y entonces es cuando te das cuenta De que el juego Tiene mucho más De lo que aparenta Y es bastante mejor De lo que se dice por ahí Eso pasa con muchos juegos Hay mucha gente Que viene y dice Vale Si yo sé que este juego Tiene fama de malo Pero yo lo jugaba en su época Y me lo pasé un millón de veces Y me encantaba Y no sé qué No sé cuántos ¿Por qué? Porque a su época Le pusiste empeño Porque era lo único que tenías Y tenías que rentabilizarlo Hoy en día Llega uno Y hace Pues lo juega Cinco minutos ¿Qué mierda es esta? Y lo quita Y muchos de esos juegos Que se dicen Que son malos Que no sé qué Hay muchos de esos Que sale jugando ahí El Angry Video Gamer y tal Pues más de uno Verá esos vídeos Diciendo Jolín Pues será malísimo Y todo lo que tú quieras Pero anda que no le metí Lloras en su día Y muchas veces No es que sea malo Sino que tiene una curva De dificultad alta Que hay que aprender Muy alta Y le tienes que poner Impeto Cosa que Hacía uno en su época Porque sí Cuando es pequeño Y no tiene pocos juegos O lo que sea y tal Y hoy en día Pues como somos Muy comodones ya Y nos gusta Que nos lo den todo hecho Y tenemos 20.000 juegos A los que jugar Pues En cuanto te matan Dos veces Quita Fuera Esto Ha envejecido mal ¿Qué? ¿Alguno más Que hayas recordado tú? No Yo no he caído en ninguno En este yo sé que tú No vas a coincidir conmigo No, en ese no coincido En este yo sé que tú no Pero mi hermano sí Ahí no coincide Mi hermano si estuviera aquí Diría No, no diría nada Porque no quiere salir No, porque no quiere Pero mi hermano Me diría Has hecho muy bien Metiendo ese Moonwalker Que sí Alá Alguno estará diciendo Alá Pero ¿Qué haces? Haz pegale Pero ¿Cómo dice eso? No Que el de Megadrive Yo entiendo El de Megadrive No le puedo pegar por eso El de Megadrive Mola muchísimo Sin duda Ahí lo tenemos Es un juegazo Pero El de Master Pasa dos cosas Primero Que yo sé que jugué En su día Por lo tanto Tiene ese factor Digamos Nostalgia En la infancia Le tengo más cariño Yo soy el primero Que lo admite Eso es totalmente subjetivo Cosa mía A mi hermano Le pasa lo mismo Mi hermano Esto le metió Horas Y horas Y horas Le encanta este juego Pero también Hay un factor objetivo Y es que Hay varias cosas Que tiene el de Megadrive Algunos puntos Concretos Que se suelen criticar Como negativos Por ejemplo La fase del Del parking Hay mucha gente Que se pierde ¿Por qué? Porque hay una alcantarilla Que tienes que hacer el giro Encima de ella Y meterte debajo De las alcantarillas Y no se ve Es un barril rojo De estos Como el de Sonic 3 De Carnival Knight Hay mucha gente Que se ha quedado Tascay en el juego Y dice ¿Pero qué hay que hacer? Me falta salvar Un niño de estos Y no hay más He recorrido a todo el nivel Y dónde está Entonces tienes que Ponerte encima De una alcantarilla Hacer el giro de Michael Y desenroscar la alcantarilla Y caes abajo ¿Eh? Eso es uno de esos Barriles rojos Que hablamos muchas veces Cosas así Aquí no te van a pasar Y luego por ejemplo Lo de los jefes Cuando ya has rescatado Todos los niños En el de Megadrive Te viene el mono Va a ver si ¡Ay! Es que Tira para allá Y tienes que andar Recorriendo de todo El puñetero nivel Hasta encontrar el jefe Aquí no Aquí cuando rescatas El último niño Apareces directamente Contra el jefe La dificultad general En el de Mega Es muy Sube baja Por ejemplo El nivel de cementerio Es bastante puñetero Con los zombies Ahí saltando Y tal Que por cierto Ahora se ha descubierto Una beta nueva Kaizo en Afrique Sí Una más Otra beta nueva Anterior incluso La que ya se conocía Y yo creo que este Tiene la dificultad Mejor equilibrada Este es como Más Más amigable Más Más equilibrado ¿Vale? Y jugablemente Tampoco veo que pierda Demasiado con respecto Al de Mega Drive Viene a ser lo mismo Puñetazos Patadas Las fases son Más o menos Las mismas La mecánica Más o menos La misma Y creo que Como decía antes Tiene más mérito Como juego de Master Que como juego de Mega Evidentemente La música Pues bueno Va a ser 8 bitera No va a sonar Como Mega Drive Que es un juego de Mega Y eso no es importante Pero ya digo que Jugablemente y tal Yo me quedo con el Con el de Master Que tú ya sé que no coincides No, yo prefiero el de Mega Pero entiendes por qué lo digo ¿No? Sí, te entiendo Pero me gusta más el de Mega ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí El de Mega es una maravilla El de Mega es una pasada Pero bueno Aquí ya digo que tanto Subjetivamente Por infancia No, si ya No está Lo que vosotros queráis Como objetivamente Porque Hay cosillas del de Mega Que no eso Y aquí no está Lo que decía antes De que Pues bueno Con el rollo De que sea un poco más simple Por cuestiones técnicas O lo que sea A veces también Rebajar un poco La dificultad En juegos Quedan desesperantemente Difíciles Como pasa con el Echo Pero bueno Aquí tengo otro Pero volvemos a otro caso Que prácticamente coincide Solo en el nombre Y aquí bueno Pues sí que es Más que nada Porque le tengo más cariño A este El Shadow Dancer Ya sabéis Que el Shadow Dancer Viene de Recreativa El de Master System Es un port Real de Recreativa Con las limitaciones De la consola Y el de Mega Drive No tiene nada que ver Es básicamente Un juego distinto Coincide la portada Coincide el nombre Coincide que va El protagonista Coincide que va Con el perro Y se acabó Los niveles son totalmente Distintos No tienen nada que ver Con la Recreativa Es un juego Completamente diferente Que se podría haber hecho Un port del arcade Se podría Pero bueno Pues como con otros juegos Como con Assassin's Riders O con Toki Pues decidieron hacer Una versión específica Para Mega Drive Que está muy bien Mola mucho Me gusta mucho En el Mega Drive Classics Viene Viene ¿Verdad? Viene Ya me he hecho yo duda Ahora mismo Yo creo que sí viene Vienen los tres De hecho El 3 El Ravens y ese Y mira Y lo podéis echar un vistazo Y tal El de Mega Drive Está estupendo El de Recreativa Es una pasada Pero claro Yo lo conocí con este Con el de Master System En su día Y hombre Para como juego De Master System Tiene sus méritos El protagonista Por ejemplo Es que es así Es que es Vale Que es un poco Luego Mazacote Le afecta un poco A la dificultad A la jugabilidad Y tal Pero mira las fotos Es que hasta las fotos Atrás Se ve que Ahí de blanco Se ve un bicharraco Enorme Claro Tú en Master System En su día Lo ponías Venía el perro Allí ladrando En el principio Como en el arcade Y luego te ponías el juego Y veías Hay un pedazo de Ninja blanco Ahí en toda la pantalla Imponente Que luego la dificultad Del juego También tela Y oye Me sorprendió Bastante Entonces El de Mega Drive Es un juegazo Pero yo al que le tengo Más cariñoso A este que es el de Master Porque lo conocí Por aquí Que sí Que el de arcade Es mejor Pero aquí estamos hablando Entre Master y Mega Ok Y por favor Cuando comparéis el arcade Con una versión doméstica Tened en cuenta Las limitaciones de hardware Que no lo hace mucha gente Mucha gente que no lo hace Llega con sus huevacos Dice Ah es que el arcade Es mejor Claro No se ha jodido Puñetero Mete tú el arcade En tu casa En los años 80 Y págalo ¿Vale? O sea El arcade está utilizando Una placa específica De la hostia Diseñada para el propio juego En muchos casos Y lo estás comparando Con una consola doméstica Que cuesta Una ínfima parte De lo que cuesta La recreativa O un ordenador O cualquier cosa Pero ahora es muy fácil Llegar y decir Bueno el arcade es mejor No me digas No jodas Pues como es posible esto Pero bueno Que ya digo Como juego de Master Este Que tengo mucho cariño Y está muy bien Y técnicamente Tiene cosas muy burlas Mira que efectos Más chulos Estoy pensando Y el California Games De Master System Tiene más cosas Que el de Mega Drive Si pero no lo tenemos Y es que lo que iba a decir A mi es que me gusta más El de Mega Drive Por nostalgia Pero sé Que el de Master System Tiene más pruebas Que no tiene El de Mega Drive Eso que dices Es interesante Porque también pasa Con algún juego más Que no tenemos Y ese es uno de ellos Tenemos el de Mega Pero no tenemos El de Mega Es que el de Mega Es el que yo le debo cariño Y el que he jugado siempre Y yo por eso prefiero El de Mega Pero sí que es verdad Que el de Master System Es más completo Y es mejor En general Aunque yo prefiero La versión de Mega Drive Porque es la que he jugado siempre O está por ejemplo El de Speed Trap El de Coyote y Correcamino Que está también En Mega Drive Pero no recuerdo Si Mega Drive Tiene el mismo nombre Pero básicamente El juego es muy parecido Y me gusta más El de Master System también Bueno Pero creo que no es exactamente El mismo juego Por eso tampoco lo digo Pero son parecidos Bueno Pues aquí tengo otro caso Que nostalgia Subjetiva Objetivamente Me da igual La forma en la que lo queráis O lo queráis ver Definitivamente prefiero El de Master System Al de Mega Drive El Game Ground ¿Por qué? Porque dices Bueno El de Mega Drive Será más fiel al arcade Todo lo que tú quieras El de Mega Drive Es un juegazo También me encanta Lo tengo ahí Pero el Game Ground De Master Me parece Como juego de Master System O sea Equivalencia Como juego de Master System A Game Ground En Mega Drive Me parece infinitamente mejor O sea Digo infinitamente ¿Por qué? A ver Game Ground No es que sea un juego Técnicamente muy espectacular Se ve desde arriba Ve los muñequitos Y tal ¿Vale? Eso en una consola Como Master System O como NES O cualquiera de ese tipo Es el El pan nuestro de cada día O sea A nivel técnico Es algo que Puedes ver en cualquier otro juego Por ejemplo En el Gaulet O cosas así Si tú juegas A Game Ground En Mega Drive Te da la sensación Como de estar jugando A un port De un juego antiguo Como pasa con el Flicky O con tantos otros Que dices Hombre Esto de Mega Drive Tampoco es que Está aprovechando Mucho la consola ¿Vale? Hay un defase Bastante grande Pero Es que De las versiones Que hay de Game Ground Para la consola Que luego está El de PC Engine Que también es Me pareció la creativa Aunque no tiene Multijugador Me sigue pareciendo Mejor el de Master Porque Tanto el de Master Como el de Mega Tienen una era Este juego Vas avanzando Por el tiempo En distintas eras Tanto el de Master Como el de Mega Tienen una era Exclusiva De ellos Pero en el de Mega Drive Es el mundo moderno Vas por ahí Por calles Con coches Y tal Y tampoco Es gran cosa Y en el de Master System Lo que tienes Más que una era Es la verdadera Última fase Del juego Tú en el de Mega Drive Te llega un momento Te cargas a un robot Gigante que hay Y se acaba el juego Igual que en la recreativa Igual que en el de PC Engine Un robot gigante De tantos Que te has cargado A lo largo del juego Y dices ¿Y este era el jefe final? Si yo estaba luchando Por salir De una especie Como de juego futurista Donde la gente Se va enfrentando A diferentes etapas De tiempo Recreadas con robots Y el ordenador Que controla Todos los robots Se ha vuelto loco ¿Y yo me cargo Un bicharraco Y ya me pasa el juego? Pues lo suyo Habría sido Yo que sé Meterse las entrañas Del sitio este Donde está el ordenador Y enfrentarse Directamente al ordenador Pues eso es lo que haces aquí Aquí tienes Una última fase En la que vas Por el sistema De Game Ground Por digamos Las instalaciones Ya no es una época Ya no es una etapa Del periodo Del tiempo O de lo que sea Sino que vas Por las propias instalaciones Y te enfrentas Cara a cara Con el núcleo Del ordenador Que es como Una especie De coche así Por cierto Parece una especie De Super Nintendo Siempre me ha recordado Una Super Nintendo No sé por qué Y es un bicharraco Que madre del amor Hermoso Para cargárselo O sea En otras versiones Pues es un jefe más Tiene su estrategia Y tal Aquí es un hijo De Tal Porque tienes que llegar Con un buen número De muñecos Y prácticamente Lanzarlos en plan Kamikaze Porque llega la pantalla Tan de ataques Y tan de cosas Que es que muere uno Y otro Y otro Y otro Y básicamente Los tienes que tirar Acumular todos los que puedas Para llegar Y tirarlos en plan Kamikaze Para matarlo Porque Es un jefe final En toda regla No como las otras versiones Y encima Me mantiene el cooperativo Y un cooperativo Que a mí me gusta más Que el de otras versiones Porque tú por ejemplo En otras versiones De Game Grown En el de Mega Drive Tienes personajes concretos Vale Pues tienes un arquero Un ninja Una tía Porque tiene una granadera De estas Que tira granadas Pero es el personaje concreto Da igual que sea Tío o sea tío Pero es un personaje concreto Aquí tienes Todos los personajes del juego En versión masculina Y femenina Eso te acuerdas Cuando jugamos Sí, yo estaba chulo Todos los personajes del juego O sea No hay una granadera Hay un granadero Y una granadera De los que tiran granadas No hay un arquero Hay un arquero Y una arquera Todos los personajes Tienen versión masculina Y femenina El jugador 1 Controla las versiones masculinas Y el jugador 2 A las femeninas Azul y rojo Y puedes jugar Con cualquiera de los dos Aunque juegues solo Que eso es una cosa Que me llamó mucho la atención En su día Si tú jugabas Desde el mando 2 Aunque jugaras solo Jugabas con las chicas Y si no Juegos con los chicos ¿Eh? Y todos los personajes Fuera el que fuera Tenía versión masculina Y femenina Que molaba un montón Ir con la vikinga Con el vikingo Allí va Con la vaga Y con la leche Y a mí eso me gusta mucho Porque tiene Como si tuvieras más personajes ¿No? Ya hay igualdad Ya hay igualdad Pues eso Que el game ground Definitivamente La versión que más me gusta Es la de master Pero Tranquilamente Y sin desmerecer Ni mucho menos A todas las demás Que por cierto Va a salir ahora en switch El de recreativa Ya podían meter Con muestra los Bueno No han dicho Que es lo que trae Lo mismo Ya podían meter Con muestra El de mega Y el de master Lo más seguro Es que metan el de mega Como hacen siempre En el mega drive Classics Viene el de mega drive Y nunca se acuerdan Del de master system ¿Qué le vamos a hacer? Vamos De hecho Este es de mis juegos Favoritos De master system ¿Alguno más? ¿Te has recordado tú? Ahora mismo no No caigo Aquí tengo otro Que sí Que yo sé Que la versión Buena Por así decirlo La de amiga La original Que la versión Para mega drive No es todo Lo buena Que debería ser Es este Que tengo aquí El xenon 2 Este juego Solo salió aquí En Europa O sea que Los que veis Al otro lado Del charco No creo que lo conozcáis Y la versión De amiga Es un espectáculo La banda sonora Es tremebunda Es una maravilla Cuando lo portaron A mega drive Podrían haberlo hecho Igual Bueno La música La música no Pero por lo menos La podían haber currado Un poco más Pero es que encima Le quitaron algún nivel Y tal Aún así Está bien El de mega drive Pero Dices Puñeta Podrías haberlo Chacao exactamente Igual que el de amiga Podrías haberle Hecho una música Si no igual Más parecida Y te has quedado A medias ¿Vale? A ver No es que el de Master System Se parezca más Al de amiga Pero Pero el port Tiene mucho más Mérito Y como juego De Master System Como matemarcianos De Master System Es un matemarciano De scroll Vertical Que además Lo subes Y lo bajas Tú Tiene mucho más Mérito O sea Este Xenon 2 Yo conocí Xenon 2 así Por esto Por este Por el de Master System Y a partir de ahí Ya fui probando Las demás versiones Y ya digo Que como juego De Master Tiene bastante Más mérito Que la conversión Que hicieron Para Mega Y como matemarcianos De Master O sea Si podéis olvidaros De las demás versiones Dile Oye Un buen matemarcianos En Master Que no sea muy caro Que la gente No busque mucho Porque no se conozca demasiado El Xenon 2 Esto te lo he puesto A ti Si Me parece muy buena versión La verdad Yo siempre he jugado Con el de Mega Drive Y el de Mega Drive Me gustaba Pero esto si Me parece que Explota mejor la consola Y No es mucho peor Que el de Mega Drive Incluso en algunas cosas Es mejor Así que Si que es mejor versión Aunque eso si Si puedo elegir lo que sea Me quedo con el de Amiga No se Aunque solo sea por la música Aunque solo sea por la música Pero bueno Xenon 2 Ya digo Eso todos los que prefiero También un poco por nostalgia Porque es Ya digo La primera versión De Juguet Pero vamos Porque en Master System Me parece Más que el editorio Vamos avanzando Que ya quedan muy poquitos Al final está quedando Un vídeo largo Pues si Voy a ver que va a quedar Más cortito Pero bueno Algunos de estos Ya he hablado Ya hemos comentado En algún vídeo Lo que sea y tal Pero oye Queda curioso Ponernos todos juntos Y explicar tranquilamente Por qué Desplayarse con cada uno Pues aquí tengo Otro más Miss Pac-Man Miss Pac-Man Está en muchas versiones Tengo ya el de Amiga Por ejemplo Está NES Está Mega Drive Y por lo que estamos hablando Comparando Master System Con Mega Drive Y diréis Bueno ¿Y por qué prefieres El de Master System El de Mega Drive Porque Gráficamente Para empezar No es que haya mucha diferencia Tú ves Pac-Man Tampoco Tiene gran cosa Las dos versiones Son muy parecidas Técnicamente Claro Master System Tiene más mérito Que Mega Drive Pero hay un motivo De peso Por el que prefiero De lejos El de Master System Al de Mega Drive Y no Esta vez Aunque yo Digamos que el de la infancia Al de la nostalgia Lo que es el de Master No hace falta Ni recurrir a eso Para que yo prefiera Este por encima De Mega Drive Porque es que Esta versión Tiene algo Que ya la quisiera Otras versiones Incluida la de Mega Drive Y es el modo cooperativo Aquí puedes jugar A dos jugadores Uno con Miss Pac-Man Y otro con el Pac-Man original En cooperativo Y eso en otras versiones No se puede En algunas sí Pero en el de Mega Drive Por ejemplo No se puede Que yo cuando Cuando probé El de Mega Drive Y dije Bueno mira Es el Miss Pac-Man Que tanto jugaba Yo en Master Se ve un poco mejor Tampoco hay mucho misterio Porque ya digo Estos gráficos Tampoco tal Pues mira Pues está bien Oye Y el cooperativo ¿Dónde está el cooperativo? Porque solo puedo jugar A uno Dije Quita Fuera Sape Y me quedé Con el de Master Este no Este jugamos a veces Sí Este juego mola Oye Pac-Man Con cooperativo Que hoy en día Hay versiones Ya que si tienen Multi para varios jugadores Y tal Pero en la época Pues tener un Pac-Man cooperativo Estaba muy bien Así que este es otro De los que prefiero En Master Y el Mega También está el Pac-Mania Las dos Pero a mí me gusta más El de Mega Drive El de Mega No lo he puesto aquí Pero que el de Mega Técnicamente Mejor en prácticamente El Arcade Pero también me parece Más meritorio el de Master Eso sí te lo digo Sí Porque en nivel de mérito No hay mucha diferencia Entre los dos Y claro Si estás trujando más El hardware de Master Que el de Mega Pues bueno Hay otro que No sé tú que pensarás Porque este te gusta a ti mucho El Marvel Madness Del Marvel Madness Me enteré de una cosa A los otros Y es súper interesante ¿Qué? Que es que la versión japonesa Es totalmente distinta A las occidentales De la versión de Mega Drive ¿Cómo le pasa al... Como le pasa al Clux? Además que está hecho Por otro equipo Es totalmente distinto Sí Pero no sé cómo es en japonés Tengo que investigarlo por ahí Habrá que mirarlo Sí De todas formas Yo el Marvel Madness Yo lo que conozco Es el de Master Tú tienes el de Mega Sí El de Mega Occidental Y yo con el de Master Me gustaba en su día Y ya he visto a más de uno Por ahí decir Que le gustaba más La versión de Master Pero como el de Mega Tampoco lo he probado mucho No me meto A mí el de Mega me gusta mucho Pero bueno La verdad es que el de Master Tampoco lo he jugado demasiado Y ahora que es el del japonés Quiero compararlo con el japonés Porque dicen que está mucho mejor Que es más fiel a la arcade Pero... El de Master Hubiera estado bien Con el Trackball Sí Si hubiera sacado el Trackball Aquí en Occidente Hubiera estado bien Sí Habría sido probablemente La mejor versión Hostia Si hubiera sacado el Trackball Imagínate que hubiera un portagol Sega Sony a Master System No Sega Sony no Pero... Hombre Echando el Sony Labyrinth Se podría No creo Pero el... El... El Skid BMX Threal Y el Galactic Galactic Protector Este que es de Fantasy Zone Eso sí los habrían traído aquí No se habrían quedado Mira A lo mejor este también hubiera Tres al Trackball A lo mejor De alguna forma El Patton Patter Y diréis Bueno loco Y ese por qué Si ese no está en Mega Drive Pues no Sí que está en Mega Drive Está en Master System Mega Drive Y Game Gear Lo que pasa Que en Mega Drive Solo salió en Japón Solo salió descargable De internet A través del Sega Game Sotokan este El modem este De la Mega Drive Y ahí se llama Patter Golf Que de hecho Tengo ahí una repro De él Que la tenemos De hacer la hostia Vale Bueno pues Pues la versión de Master Es la que prefiero De las tres El de Mega está muy bien Se ve muy bien técnicamente Pero a nivel jugable Y todo eso Pues me quedo con el de Master Pero de lejos Yo a este le he llamado El juego El juego de Golf En Green Hill Es como jugar al mini Golf En Green Hill Porque el escenario Es Green Hill Básicamente es igual ¿Verdad que sí? Sí se parece muchísimo Mirad Y este es un juego de Master Que la gente cuando lo ve Pues enseguida pasa por encima de él Ves que Green Hill Es igual La gente lo ve Pasar a él Y dice Pues eso que Mi juego de Golf De la Master Pues ya ves tú Como los deportivos Los de fútbol Tal la gente pasa No, no Este juego Vicia bastante Es una especie de mezcla De mini Golf Y pinball Y yo cuando se lo he puesto A la gente Todos se han quedado Decidiendo Decir Oye pues está divertido El juego Está entretenido Entonces esto lo he puesto A ti Sí, sí A mí me parece un buen juego A ti te ha gustado también Y ya digo que me quedo Con la versión de Master Vamos a ver Más cosas ¿Alguno más que hayas recordado tú? Sí, pero no Hay un par de juegos O tres Que creo que son Menciones especiales Pero no creo que sean mejores Que las versiones de Mega Drive O sea A mí me gustan más Las versiones de Mega Drive Pero creo que las versiones De Master System Son muy meritorias Y Si nos centramos Solo en el plano técnico Explotan mejor La Master System Que la Mega Drive Eso me pasa con algunos A mí también Eso sería Por ejemplo El caso de Road Rash El caso De Desert Strike Sí O De Mickey Mac Los Valgaditos De hecho los está considerando Para sacarlos Los Valgaditos Desert Strike Y Road Rash Aunque a mí Los tres Me gustan más Las versiones de Mega Drive Sí Pero las versiones de Master System Son impresionantes A nivel técnico Muy meritorias Incluso Cool Spot Dirías también Cool Spot también Lo que pasa es que Cool Spot tiene un marco Que no me Bueno La realidad de King Gear Supongo Sí Pero bueno Son meritorios Sí Eso ya digo Que yo estaba pensando Sacar alguno más Porque la verdad Es que me parece Muy meritoria La versión de Master Por ejemplo El Prince of Persia También de Master Es muy meritorio Está muy bien O sea que podríamos Haber sacado más Pero bueno Ya digo que nos centramos En juegos que yo Personalmente prefiero En Master System Frente a Mega Drive Que podéis coger vosotros Si os pasa lo mismo Y poner ahí en los comentarios Vuestra lista Decir Oye pues a mí también me pasa O si es con otra consola Decir Ay pues a mí también Me da un juego de NES Que está también en Super O está NES O está Mega O lo que sea y tal O sea Un sistema inferior A otro Que está superior Pues a mí me gusta más La versión En ese caso Me vas a matar tú Y probablemente El 99% De la gente que no esté viendo Pero yo prefiero El Donkey Kong Land 2 Al Donkey Kong Country 2 Eso ya lo digo Lo que acaba de soltar ahí Yo lo prefiero Vas a tener que esconderte No Yo no me escondo Tengo mis razones Bueno Pero te parece mejor O te gusta más Me gusta más Obviamente a nivel técnico Es mejor la versión De Super Nintendo Obviamente Pero le tengo mucho más cariño A la versión de Game Boy Y me parece que Tiene mucho más mérito Teniendo en cuenta El sistema Es que es un port No Hombre Igualmente No es PC perfecto Obviamente Pero es una adaptación brutal Apenas Pierde algunos niveles Pero poco Y está muy bien adaptado Y lleva muy bien Lo que es la experiencia De jugar Donkey Kong Country 2 A Game Boy Y yo creo que es la mejor adaptación De De todos Es que se tiene la mala costumbre De considerar que Porque un hardware Sea menos potente que otro Automáticamente Un juego Una versión de un juego Va a ser peor Para el hardware Menos potente Y no es así No es así Cada juego es cada juego Y está hecho Como está hecho Y en sus circunstancias Y en sus cosas Y puede ser perfectamente Que te guste más El de la versión Menos potente Aquí tengo otro más Que es el Super Monaco GP Que el Super Monaco GP De Mega Drive Está muy bien Vale No llega al nivel del arcade Pero está muy bien Ahí lo tengo también Es muy bueno Pero yo Digamos que Al que le tengo más cariño Es al de Game Gear Que no estoy hablando Ya del de Master Es que el de Game Gear Lo tengo en el Game Gear Porque lo jugué en su día Que por cierto Hasta ahora No he podido recuperarlo Pues lo jugaba en su día De prestado Y ahora lo he podido conseguir Y claro A falta de tener El de Game Gear Yo jugaba al de Master Cuando estás jugando Muchos años Al de Master Que básicamente Es La misma versión Pero con pantalla partida Para dos jugadores O sea Aquí pueden jugar dos En el de Master Tenía ese modo Versus Y claro Tener el Super Mario Con Happy Game Gear Que es al que yo Le tenía cariño En su día Pero con Con esa opción De jugar dos En una pantalla Pues Ha hecho que el de Master Me guste bastante Aquí lo tengo De hecho lo tengo dos veces Conseguí uno En mejor estado Hace poquito Por ahí tengo El otro Que está más cascaete Y el del 3 en 1 El del Master Games Y bueno La verdad que este juego Con sus circuitos reales Y sus cosas Pues está muy chulo Ahí podéis ver Algunas fotillos Entonces claro Le tengo más cariño Al de Master Que al de Mega Porque ya digo Que es el de Game Gear Le tengo más cariño Pero con ese Modo para dos pas Algo así como Con el Robotnik Con este A ti te hace mucha gracia El nombre de este juego Sí Porque es Monaco Sí, es como un mono grande Un mono grande El Monaco Realmente sería Monaco Pero Sí A mí me sale Monaco Monaco El gran premio Del Monaco Te imagino Hay a Donkey Kong Ahí En el Mario Kart Gran premio Del Monaco Y queda uno más Tú El uno más Que recuerdes Ahora mismo No caigo en ninguno Mientras yo saco este Bueno Luego Hay juegos Que en Mega Drive Sean mejores Son la hostia Pero la versión De Master System Es muy meritoria Y también muy buena Sí, eso sí El Cura Sig Par Por ejemplo Estaba pensando justo en ese Pero son muy distintos También Esos son distintos Totalmente No, sin nombre prácticamente Pero Pero tela Bueno, pues aquí tengo otro Micro Machines Mira quién está ahí Está Malcom ahí detrás A mí Spider En los Micro Machines Me recordaba aquí abajo Me recordaba a Malco Le Cura Sig Par De hecho como te dejaba poner el nombre en los juegos y tal Le ponía a Malco Y me lo cogía Y diréis Y diréis Bueno ¿Y por qué prefieres el Micro Machines de Master al de Mega? Mira Los Micro Machines ya sabéis que me encantan Soy súper fanático de ellos En toda la saga Hasta el último que ha salido ahora Tú puedes dar fe de ello Doy fe de ello El otro día hice un Una camioneta Una furgoneta De una Volkswagen Ahí De Micro Machines En el Gran Turismo Que no os hacéis idea De lo que me costó hacer el logotipo De los Micro Machines Porque tenía que andar recortándolo y tal Tú das fe de que me tiró mucho rato haciendo eso Sí Sí, mucho rato haciéndolo Bueno Pues a ver Los Micro Machines en Mega Drive Son una institución ¿Vale? Es donde mejor funcionaron Y donde más salieron Porque salió el 1 La mayoría solo salió aquí en Europa Eso también hay que destacarlo Salió el 1 El 2 El 96 Y el Military Por ejemplo En Super Nintendo solo salieron el 1 y el 2 Se quedaron ahí Y ya está En Game Gear y Game Boy El 1 y el 2 En él solo está el 1 Y en Master System Solo está el 1 ¿Vale? Luego están las versiones de Amiga Los Veradores y tal Ya salieron El V3 Posteriores y demás Entonces De las versiones distintas De Micro Machines El primero Centrándonos en el de Master Y en el de Mega Exclusivamente en el de Master Y en el de Mega Habrá quien diga Oye Con lo bien que funcionaron Los Micro Machines en Mega Drive Con el J-Card este Lo de poder conectar dos mandos Al Al cartucho Que podían jugar cuatro jugadores y tal ¿Cómo prefieres el de Master? Pues porque estoy refiriendo específicamente Al primero A partir del 2 Si Lo que queráis El Mega Drive Cualquier Versión mejor la del Mega Drive Pero en el primero Entre Master y Mega Me quedo con el de Master ¿Por qué? Básicamente pasa lo que decíamos Con alguna otra versión Que prácticamente son iguales Es un juego que viene de NES El original El Micro Machines original Viene de NES Y entonces pues oye Gráficamente está pensado Para 8 bits Entonces el de Master System Se ve muy Como se tiene que ver Como se veía ya el original Se ve muy bien Y el de Mega Drive Tampoco es que le aporte Nada especial Porque tampoco hace falta Que meta unos graficazos De la hostia De Super Nintendo Le pasa lo mismo Tú lo ves Y no hay demasiada diferencia Entre las versiones Master System En guía Super Nintendo Game Boy Todas son muy parecidas Entonces si ya Al nivel técnico No hay un salto grande Puedes decir Bueno y el multijugador Porque claro El de Mega Drive Pudiendo jugar 4 Con lo de enchufar dos mandos No Ahí está el problema Y es que el de Mega Drive Todavía no incorporaba Lo del J-Cart El primer Micro Machines De Mega Drive No tiene para 4 jugadores Solo permite jugar a 2 Es a partir del 2 Cuando le metieron eso Y el de Master System Tampoco lo permite Pero dices Oye Tengo el mismo juego Con el mismo número de jugadores Técnicamente es igual Se juega igual Pero en una consola Que técnicamente Está muy por debajo Yo creo que tiene bastante Más mérito el de Master System Que el de Mega Drive Y esto lo pongo como ejemplo Porque el de Mega Drive Ya digo que es Probablemente el que más conoce Aquí la gente en Europa Y tal Y el de Master System Yo creo que no le No le en la zaga Que también está en Game Gear Por cierto Ahí lo tenéis Mirad que raro cartucho Por cierto Esto es de Master System Los de Code Masters Yo creo que es el Casi el único cartucho Que es diferente De los demás en Master System Porque también está el Fantasy Dizzy Que utiliza Fantastic Dizzy Fantastic Dizzy Que utiliza el cartucho De Code Masters Pero yo creo que Ninguna otra compañía Sacó así Cartuchos raros en Master O sea que Yo creo que este juego Tiene bastante más mérito En Master Me acuerdo cuando salió Que lo ponían por la nube Siempre estaba primero En las listas De juegos de Master System Y es por algo Porque están diciendo Estoy jugando al mismo juego Que en Mega Drive Es un hardware Técnicamente muy inferior Y es el mismo Y diréis Bueno Pero claro ¿Qué le vamos a hacer? Oye Es que el de Mega Pues si todavía no habían inventado El J-Card Pues tampoco le iban a meter Modo para 4 ¿No? Pues al de Super Bien que se lo metieron El Micro Machine De Super Nintendo Que lo tengo ahí Tiene para 4 jugadores Y de hecho Es la única versión Que tiene para 4 jugadores ¿Por qué? Porque es compatible Con el adaptador De 4 mandos De Super Nintendo ¿Por qué no hicieron Lo mismo en Mega Drive? Para mí eso le quita Bastante mérito Al de Mega Drive Porque me lo limita Solo a 2 Si podías haberlo hecho Compatible con el Con el adaptador multi Este Que vale que luego Code Master Se metió Digamos en la batalla Esta No quería Sacarlo para el adaptador De Sega Ni para el de Electronics Y por eso A partir de ahí Inventaron el J-Card Pero oye Hasta que hubieras diseñado Eso podías haberlo He hecho compatible Con el adaptador De 4 mandos Y haberle metido Modo para 4 jugadores ¿O no? Por eso En Micro Machines El primero Mejor es Super Mucho mejor Porque puede jugar a 4 Y entre Master Y el de Mega Es de Master Que para eso Tiene más mérito Luego ya sí A partir del Micro Machines 2 Mega Drive For the Win Porque el 96 Y el Military Son exclusivos ¿Eh? Sí, de acuerdo Pues bueno Pues estos son Los que tenía que enseñar ¿Tú te has acordado Alguno más? Ahora mismo no No caigo en ninguno más Juegos que Que prefiero en Master Antes que en Mega Sin desmerecer Ni mucho menos la Mega Ni las versiones de Mega Pero unas veces Porque le tengo más cariño Por un poco Nostalgia O lo que queráis Porque el que jugaba yo En la época Y otras veces De forma más objetiva Porque es que El de Master System Trae más cosas O más opciones O se juega mejor O sea que puede ser Por muchas razones Cada uno ya he dado aquí En cada caso Las razones de uno y de otro ¿A ti qué te parece? Está bien Y esto ya digo Que os va a pasar Con muchas otras consolas Podéis hacerlo Mira El de Lost World De Mega Drive Le da mil patadas Al de Saturi Y Playstation Pero mucho Que vale Y solo se parecen en el nombre Pero aún así Mucho El juego de la segunda peli De De Jurassic Park Jugadlo en Mega Drive No En Mega Drive En Saturi Y en Play Bueno luego está el arcade Que es la puta bastión Pero También es distinto Así que Pero que un Porque un hardware Sea inferior Técnicamente No quiere decir Que automáticamente El juego que salga Los dos Vaya a ser Malo O peor ¿Eh? Pues ahí está el ejemplo A ver Podéis dejar ahí En los comentarios Casos de Master Y de Mega En los que prefiráis La versión de Master O O de otras consolas Donde prefiráis Las versiones inferiores De cualquier otra consola Decir Ay pues mira Este juego está en NES Y está en Mega Drive Pues yo prefiero el de NES ¿Qué queréis? Lo que veáis Vale Podéis interactuar ahí En los comentarios Y ya está ¿Algo más? Por mi parte no Pues eso Aprovechamos Para mandarle un saludo A Mariano Que seguro que no Me traga los vídeos Nuestros de Master System Siempre la saludamos Cuando hablamos de Master System Por si acaso Por si lo está viendo Le mandamos un saludo Y un abrazo Y él comprende bien A él le viene mucha gente Y se lo cuenta Lo de Que hay versiones Que el juego Prefieren en Master O en otros sistemas Porque hemos dicho Aquí entre Master Y Mega Drive Pero no solo Mega Drive Vea Hay un juego que está En Master System Y en cualquier otra consola Y Hay gente que prefiere La versión de Master System Porque no A pesar La de Super Nintendo Está terminada Y nada Máster System La meta Pero Comparando A nivel técnico Me parece que la versión De Master System Tiene un mérito increíble Más que No te voy a decir Más que la de Super Nintendo Porque la de Super Nintendo La verdad es que Es bastante burra también Pero impresiona mucho A mi por ejemplo Si comparo El primer Battle Toads En NES Con el Battle Toads Battle Mania De Master System Si olvidamos Obviamente El plano técnico O sea Física El control Y tal Que está roto Master System Porque el juego Está sin terminar Es una beta Si solo nos centramos En gráficos Me parece que Es bastante más burro La versión de Master System Aunque no es el mismo juego Meditorio Por así decirlo Sí Obviamente No es el mismo juego Pero Se nota Una diferencia Casi generacional Entre uno y otro Pero bueno Solo en eso Porque el resto del juego Está rotísimo Bueno Y está el R-Time Que le da Sopa con ondas A más de una versión De por ahí No todas Por supuesto En la de PC Mienes una pasada Y cosas así O el arcade Pero Como versión de Master Le puede dar Alguna colleja A alguna versión De ordenador Y cosas así Que Que dices Ostras Menudo Menudo bicho O sea que En Master Hay muchos juegos Que incluso En sistemas Más Técnicamente superiores Pues Aguantan bastante bien Bueno Creo que ya está ¿No? Sí Pues eso Dejadnos en los comentarios Lo que os parece El vídeo Si tenéis algún juego Que os guste más Una versión inferior Que la superior Os lo comentáis Que siempre nos gusta Leer esas cosas Lo de siempre Si os gusta el vídeo Mano arriba Si no estáis suscritos Y os han gustado A esta cosa Suscribid Podéis ver Vídeos del canal Etcétera Etcétera Cosas típicas Que se dicen siempre Con este tipo de cosas Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta la próxima